post data aparte del mensaje anterior quería decirles a los estudiantes que han dado respuesta en inglés a los retos que me siento muy orgulloso de ustedes yo sé que no todos vienen de un colegio donde hayan logrado pues un nivel b1 b2 de inglés pero hacer el esfuerzo de hablar de leer el artículo pues yo realmente lo que veo ahí es que están leyendo el artículo y luego lo analizan es valiosísimo que entiendan que existe la revista hardware business review y que ustedes pueden acceder a ella y que pueden acceder a artículos valiosos para su formación me parece genial ya que bien y felicitaciones a quienes han logrado hacer eso de esa manera a todos en general quienes están cumpliendo pues esto es la educación superior cumplir los retos académicos espero que lo disfruten bastante que utilicen todas las herramientas que no conocían y que busquen más floren más que quiero decirles recuerden que las guías son distintas los que están en arroba medellín terminamos ahorita el 1 de octubre hay que terminar todo el curso el 1 de octubre y quienes están en el otro curso terminamos el 27 de noviembre los que están en campus arroba virtual pero de todas maneras por lo que quiero decirles es van bien los que están comprometidos saben que esta es la carrera de su vida y que saben que están estudiando no para el itm ni para los profesores ni para su familia sino para ustedes y eso me parece encantador eso es lo que debe hacer un colombiano ético con su proceso de educación entender que es el centro es el cliente principal del proceso formativo éxitos y continúen así quienes nos hayan puesto al día por favor háganlo si tienen amigos que conozcan ese profesor los deja poner al día por supuesto no les voy a calificar con las mismas ventajas con las que he calificado a los que han entregado a tiempo pero no voy a dejar de calificarles lo que me interesa es que aprendan que desarrollen los retos porque el que desarrolla los retos aprende espero que se pongan al día en todos los vídeos recuerden los que están en arroba medellín terminamos el 2 el primero de octubre tienen que tener todos los vídeos para el primero de octubre quienes están en el campo y virtual que el 2 de octubre me haya llenado hasta la semana número 12 ya listo chuleado pero si no tienen que hacer todo el curso hasta el 27 de noviembre listo ustedes no pueden hacer los que están en arroba medellín no tienen la oportunidad de hacerlo porque me toca cerrar ya esto escuche entonces cumplan pónganse al día llamen a sus amigos que no se han puesto al día y díganle que esto es una nota aprender es una cosa deliciosa y no todo el mundo tiene esas posibilidades y esas oportunidades con una universidad de la calidad como la que tienen ustedes éxito que estén muy bien y llegan aprendiendo buen aprendizaje y disfruten el agua y tomen bastante agua